Toda la información que vas a escuchar en este vídeo y que vas a ver procede de dos obras fundamentales para la historiografía hispanoamericana. Una es Fracasología, de María Alvira Rocabarea, y la otra Madre Patria, de Marcelo Gullo. Hoy voy a hablar del genocidio, exterminio y segregación de los pueblos originarios, de los llamados pueblos originarios, de los indígenas de América del Norte en lo que luego fue los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de su independencia, incluso un poco antes, hasta entrado el siglo XX. Y vamos a hablar de cómo influyó, una cosa que tratamos en otro vídeo, aquel que dedicamos a Joel Roberts Poinsett en mi canal de YouTube, cómo influyó en esta cuestión la apropiación de territorio que antes era del primer imperio mexicano y antes del Virreinato de Nueva España por parte de los Estados Unidos después del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Es decir, ¿qué ocurrió con los indígenas, con los indios de esos territorios que fueron anexados a Estados Unidos? ¿Y qué ocurrió en el resto de Estados Unidos? La historia que vamos a escuchar en este vídeo es pura historia terrible de América como continente y de Estados Unidos en particular como nación. Sígueme. Empezaremos este vídeo leyendo una cita muy importante de el argentino Jorge Abelardo Ramos en su obra Historia de la Nación Latinoamericana. Dice lo siguiente Jorge Abelardo Ramos. El término exterminio no es exagerado y respeta la realidad concreta. La práctica de arrancar el cuero cabelludo se difundió en el territorio de lo que hoy es Estados Unidos a partir del siglo XVII, cuando los colonos blancos comenzaron a ofrecer fuertes recompensas a quien presentara el cuero cabelludo de un indio fuera hombre, mujer o niño. En 1703, el gobierno de Massachusetts pagaba 12 libras esterlinas por cuero cabelludo, cantidad tan atrayente que la caza de indios organizada con caballos y jaurías de perros no tardó en convertirse en una especie de deporte nacional muy rentable. El dicho, el mejor indio es el indio muerto, puesto en práctica por Estados Unidos, nace no solo del hecho de que todo indio eliminado constituía una molestia menos para los nuevos propietarios, sino también del hecho de que las autoridades pagaban bien por su cuero cabelludo. Se trataba de una práctica que en la América Española no solo era desconocida, sino que de haber tratado a alguien de introducirla de forma abusiva, habría provocado no solo la indignación de los religiosos católicos, siempre presentes al lado de los colonizadores, sino las severas penas establecidas por los reyes para tutelar el derecho a la vida de los indios. Es importante esta cita del peronista Jorge Abelardo Ramos para entender la diferencia fundamental entre lo que fue el imperio español en América Central y el Sur y el imperio anglosajón en América del Norte. Porque el trato al indio fue completamente distinto. ¿Cómo lo hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Estados Unidos con los indios? ¿Por qué la frase el mejor indio es el indio muerto se convirtió prácticamente en el lema del exterminio, el genocidio y la segregación racial de los indios en los Estados Unidos del Norteamérica? Sígueme porque a partir de ahora la información que te voy a dar en este vídeo es absolutamente reveladora, perturbadora y jamás habrás oído nada igual sobre la historia de Estados Unidos. Atentos. La declaración de independencia de las trece colonias diseñada por el Congreso Continental y firmada el 4 de julio de 1776, estableció oficialmente la imagen de los indios norteamericanos como salvajes sedientos de sangre, de lo que, lógicamente, se desprendía que la única política que se debía seguir con respecto a los indios era su exterminio total. La declaración de independencia, al enumerar los abusos y agravios concretos cometidos por la corona inglesa contra los norteamericanos, afirma lo siguiente, ha alentado insurrecciones internas en nuestra contra y ha tratado de inducir a los habitantes de nuestras fronteras los despiadados indios salvajes cuya conocida regla de lucha es la destrucción sin distinción de edad, sexo ni condición. Es decir, que para los separatistas estadounidenses norteamericanos, el imperio británico es el que había inducido las rachias de los indios contra ellos y que, por tanto, el exterminio de los indios salvajes era una cuestión de aseguramiento de su independencia respecto de los británicos. Así se lo tomaron desde un inicio y, por tanto, la declaración de independencia de los Estados Unidos, desde su misma escritura, está bañada en la sangre de los indios y no solo de los indios, sino también de los esclavos venidos del África subsahariana. Pero esto da para otro vídeo. De momento, sigamos porque estamos hablando de una historia tremenda, perturbadora. Sígueme. Para valorar correctamente el peso de esta acusación, despiadados salvajes, es importante saber que el borrador original de la declaración de independencia fue escrito por Thomas Jefferson y corregido por John Adams y Benjamin Franklin. Del comité de redacción también formaban parte Robert Livingstone y Roger Sherman, aunque estos dos últimos no participaron en la elaboración del acta de la declaración, que todos juntos entregaron al Congreso el 28 de junio de 1776. A los cinco miembros del comité de redacción del acta, junto con George Washington, se les considera los padres fundadores de Estados Unidos. Adams fue, además, el segundo presidente de Estados Unidos y Jefferson el tercero. Resulta lógico pensar, partiendo de estas credenciales históricas, que la política de exterminio de los indios norteamericanos era una política de Estado, pues así lo quisieron los padres fundadores de la nueva nación. Cuando en 1789 George Washington fue elegido primer presidente de Estados Unidos, decidió que los asuntos indios estuviesen a cargo de la secretaría o ministerio de guerra. El brigadier general Henry Knox, héroe de la independencia, cuando George Washington lo nombró primer secretario de guerra, dejó claro que los indios no eran ni podían ser ciudadanos norteamericanos y que, por tanto, las tribus indias debían tener una consideración parecida a la de las naciones extranjeras. Para los llamados padres fundadores, los pueblos originarios nada tenían que ver con Estados Unidos. Es decir, que desde la misma declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, el mejor indio es el indio muerto, y se consideraba a los indios no como ciudadanos de Estados Unidos ni como potenciales ciudadanos de Estados Unidos, sino como extranjeros que atentaban contra la soberanía de la nueva nación y que debían ser exterminados, eliminados e incluso después segregados racialmente. Y hay que decir una cosa importante, la forma de actuar de los Estados Unidos con respecto de sus indios y de sus negros es copiada luego de cabo a rabo por los imperios coloniales británico, francés y belga y neerlandés en sus colonias en África y en Asia, después en la Segunda Guerra Mundial por el Tercer Reich Nacional Socialista de Adolf Hitler. Es decir, que Washington, Jefferson, Adams y Benjamin Franklin fueron inspiradores de lo que hicieron después los imperios coloniales en los siglos XIX y XX. Pero sigamos con Estados Unidos, porque lo más estremebundo está a punto de comenzar. Sígueme. Por otra parte, está claro que la Indian Removal Act, la Ley de Desalojo o Traslado de 1830, despojó de sus tierras a los indios estadounidenses y les obligó a trasladarse a las reservas. En virtud de la misma, en 1838, por ejemplo, 17.000 Cherokees fueron obligados a abandonar sus hogares en el norte de Georgia o Georgia y a trasladarse a pie hasta Oklahoma. La deportación del pueblo Cherokee, es decir, la marcha forzada por cientos de kilómetros atravesando zonas inhóspitas en medio de terribles nevadas, provocó que muchos de los deportados perecieran víctimas del hambre, la sed y el frío. Los Cherokees recorrieron más de 1.600 kilómetros en lo más crudo del invierno y en el camino murieron cerca de 4.000, la mayoría ancianos, mujeres y niños. La terrible marcha del pueblo Cherokee a la reserva, decidida, recordemos, por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pasó a la historia como el sendero de las lágrimas. Con la Ley de Desalojo o Traslado, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha una política de limpieza étnica, pues el objetivo era la expulsión de todas las tribus indias hacia el oeste del río Mississippi. Las autoridades de Washington se propusieron dejar limpio de toda presencia indígena el territorio comprendido entre los Apalaches y el Mississippi para que pudiera ser repoblado por los ciudadanos blancos de Estados Unidos o por los inmigrantes provenientes de Europa que comenzaban a llegar al nuevo estado. Y muchos presidentes posteriores a Washington, Adams y Jefferson participaron de estos procesos de limpieza étnica, incluido el que pasó a la historia como la persona que acabó con la esclavitud de los negros en Estados Unidos después de la guerra de secesión. Sí, estoy hablando del presidente republicano Abraham Lincoln. ¿Pero cómo es esto? Atentos. No se suele contar que Abraham Lincoln, con 23 años y el grado de capitán, participó de la guerra contra el jefe indio Halcón Negro. Los Sauk y sus aliados, los Fox, los Winnebagos y los Kickapús, liderados por Halcón Negro, se resistieron a ser desalojados de sus tierras ancestrales y durante meses combatieron para no ser expulsados al oeste del río Mississippi. La guerra comenzó exactamente el 6 de abril de 1832 con la batalla de Stillman's Run y continuó hasta la salvaje masacre de Bad Axe, que tuvo lugar el 2 de agosto del mismo año. Tras el combate de Wisconsin Heights, acaecido el 21 de julio de 1832, en el que el ejército de Estados Unidos derrotó y capturó a Halcón Negro, los Sauk trataron de huir hacia el oeste, pero el 1 de agosto en Bad Axe fueron alcanzados por el ejército estadounidense y las milicias de Illinois. Más de 400 mujeres, niños y ancianos fueron asesinados sin piedad. Después, los soldados despedazaron los cadáveres y cortaron largas tiras de carne para usarlas como cuchillas de afeitar. Varias decenas de Sauk y Fox que habían logrado huir fueron capturados y asesinados por guerreros Sioux que actuaban en apoyo del ejército de Estados Unidos. En las semanas posteriores a la batalla, los Sioux trajeron 68 cueros cabelludos y 22 prisioneros al agente indio estadounidense Joseph Street. El ejército norteamericano sufrió 5 muertos en acción y 19 heridos. Halcón Negro, que había sido hecho prisionero en el enfrentamiento de Wisconsin Heights, fue exhibido en varias ciudades del oeste de Estados Unidos como si fuese un extraño mono o gorila de África y las multitudes acudían a verle. Y no fue el último, ya que posteriormente le llegó el turno a los míticos líderes Toro Sentado y Jerónimo. Halcón Negro murió el 3 de octubre de 1838 y fue enterrado a las orillas del río Des Moines. En julio de 1839, James Turner robó los restos del jefe indio y los hirvió para separar la carne de los huesos y poder exhibir el esqueleto del guerrero Shaw como trofeo. Es decir, que antes de la guerra de secesión de 1861-1865, los Estados Unidos de Norteamérica, ya independizados del Imperio Británico, establecieron más guerras. ¿Contra quién? Contra las etnias indias de todo el territorio que pretendieron conquistar hasta llegar al Océano Pacífico. Es decir, que Estados Unidos es una nación construida sobre el genocidio indígena y sobre la esclavitud de los negros. Sígueme porque lo más perturbador está todavía por comenzar. La guerra de Estados Unidos contra las tribus Shaw, Fox, Winnebago y Kickapoo pasaría a la historia como la guerra de Halcón Negro, que, como hemos visto, acabó en el genocidio de Bad Axe. Además de Abraham Lincoln, participaron en la guerra el coronel Zachary Taylor, futuro presidente de Estados Unidos entre 1849 y 1850. Lincoln fue presidente hasta 1865, cuando fue asesinado. El joven teniente Jefferson Davis, que sería senador por el estado de Mississippi, secretario de guerra entre 1853 hasta 1857 y luego presidente de los Estados Confederados de América desde 1861 hasta 1864. Y el general Winfield Scott, considerado un héroe nacional por su participación en la guerra contra México entre los años 1846 y 1848, fue candidato a la presidente en las elecciones de 1852, primer comandante en jefe de los ejércitos del norte en la guerra de secesión y primer militar en ostentar el grado de teniente general después de George Washington. La carnicería de Bad Axe no fue un caso aislado en la llamada Conquista del Oeste. La lista de las masacres de niños y mujeres indias documentadas y premiadas por el gobierno de Estados Unidos es interminable. A mediados de 1864, las autoridades de Colorado firmaron un acuerdo de paz y seguridad con el jefe Cheyenne, Oya Negra, lo que le animó a instalarse con su gente cerca de Sand Creek, Arroyo de Arena. Sin embargo, el 29 de noviembre de ese año, 700 soldados del Tercer Regimiento de Caballería de Colorado, encabezados por el coronel John Chivington, atacaron por sorpresa la aldea Cheyenne. 60 guerreros indios murieron en el combate y 140 mujeres y niños fueron asesinados. Los soldados del Tercer Regimiento de Caballería no solo arrancaron el cuero cabelludo de los combatientes Cheyennes, sino que mutilaron los cuerpos de las mujeres indias, arrancándoles las orejas y los senos. Estas prácticas en las cuales se mutilaba los cuerpos de los indios como trofeo de guerra venían ya de la época colonial y de las guerras entre Inglaterra y Francia por el control de América del Norte, tanto la parte que luego fue Canadá como la parte que luego fue Estados Unidos. Y por tanto, el cortar cabelleras no era una práctica india generalizada, sino que se empezó a generalizar como práctica de trofeo de guerra a partir del coloniaje anglosajón en América del Norte. ¿Quieres saber más sobre estas terribles experiencias de exterminio de los pueblos indígenas en América del Norte por parte de Estados Unidos? Sigue escuchando este vídeo porque lo peor está a punto de comenzar. Atención, escúchame. El coronel John Chivington no era un desadaptado social. Además de entrar como voluntario en el ejército de Estados Unidos con un alto rango, Chivington era pastor metodista y miembro de la Junta Ejecutiva del Seminario de Colorado, el precursor histórico de la Universidad de Denver. Si bien recibió muchas críticas por la masacre de Sand Creek, en 1887 se fundó en su honor una pequeña ciudad que lleva su nombre en el condado de Kiowa en el estado de Colorado. La ciudad de Chivington, que nació como una estación de ferrocarril, está hoy prácticamente abandonada, pero sigue en pie en memoria del autor de la masacre de Sand Creek. El capitán Soul, a quien impresionó lo ocurrido en Sand Creek, cuando denunció los hechos sostuvo que cientos de mujeres y niños se no se acercaban, se ponían de rodillas pidiendo piedad. No obstante, hombres que afirmaban ser civilizados les partían los sesos. La batalla de Sand Creek ocurrió durante la presidencia de Abraham Lincoln en Estados Unidos, el cual siguió con la segregación racial de los indios. No acabó con ella. ¿Queréis saber cómo la continuó? Escuchad. La segregación territorial y racial de los indios en Estados Unidos por parte del presidente Abraham Lincoln consistió en la deportación forzada de las tribus indias de sus tierras históricas y su traslado a minúsculas reservas, donde se les condenaba a vivir de las dádivas del Estado norteamericano, que les proveía, tarde, mal y nunca, de los alimentos que ya no podían conseguir mediante la caza y la escasa agricultura que practicaban. Así, durante la administración Lincoln, el gobierno federal practicó la limpieza étnica del pueblo navajo, que fue obligado a caminar en condiciones inhumanas, más de 500 kilómetros desde sus tierras en Arizona hasta un paraje ubicado al este de Nuevo México, conocido como Bosque Redondo. Es decir, se repetía con los navajos lo sucedido con los cheroquis. Para implementar el desalojo de sus antiguos dominios, entre agosto de 1864 y finales de 1866, ya habiendo sido asesinado Abraham Lincoln, el ejército organizó 53 marchas que pasaron a la historia como la larga camina tal Bosque Redondo. Sin alimentos y agua, miles de navajos murieron antes de llegar a Nuevo México. El método de genocidio de los pueblos indígenas en Estados Unidos nos puede recordar vagamente a lo que hicieron los rusos con los pueblos del Cáucaso en el siglo XVIII y XIX y también lo que hicieron los otomanos con los armenios a inicios del siglo XX, prácticamente hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Pero no se quedaron solo nuestras tácticas, atentos porque lo peor está por comenzar. Para la élite política estadounidense, imbuida del llamado destino manifiesto, su obligación era construir un estado continente desde el Atlántico al Pacífico, por lo que más de 500 tribus indias, los Chauk, Fox, Winnebago, Kikapu, Iroqueses, Hurones, Sioux, Cheyennes, Cherokis, Navajos, Apaches, Comanches y muchos otros, constituían un obstáculo que debía ser eliminado cuanto antes. Del cerca del millón de indios que poblaban el territorio actual de Estados Unidos en el momento de su independencia de Gran Bretaña, en 1890, casi 100 años después, quedaban solo 228.000 sobrevivientes. Hasta el día de hoy, para la mayoría de los historiadores, politólogos, sociólogos y opinólogos estadounidenses, la conquista del oeste realizada por Estados Unidos fue una grandiosa gesta. Sin embargo, la conquista española de América fue un atroz genocidio. De hecho, el cine del lejano oeste, el cine del far west, las llamadas películas de vaqueros, no hicieron más que justificar aquel exterminio y segregación racial que se hizo con los indios porque eran, no ya agentes extranjeros al servicio de Inglaterra, sino incluso extranjeros al servicio de sí mismos y contrarios a la unión. Es decir, al poder que se ejercía desde Washington. Y es verdad que desde hace un cierto tiempo hay críticas dentro del propio seno de Estados Unidos, tanto en el mundo académico como en el mundo político y del cine, a esas acciones. Pero todavía hoy se carga más la culpa sobre el imperio español que sobre lo que hicieron los propios Estados Unidos. Pero hubo más episodios ignominiosos en la conquista del oeste por parte de los estadounidenses. ¿Queréis saber cuáles? Escuchad, que lo gordo está por empezar. Uno de los gloriosos episodios de aquella gesta tuvo lugar el 27 de noviembre de 1868, a orillas del río Washita, cuando el séptimo regimiento de caballería, liderado por el general George Custer, atacó por sorpresa uno de los campamentos cheyennes, masacrando a los guerreros indios y con ellos a todas las mujeres y niños. Ni siquiera hubo piedad para las mujeres embarazadas ni los bebés recién nacidos, que murieron aplastados por las patas de los caballos del séptimo de caballería para ahorrar municiones. A partir de la matanza del río Washita, el general Custer se ganó el apodo de Squaw Killer, asesino de pieles rojas, sobrenombre que siempre llevó con orgullo hasta su muerte. Pero no es cuestión de ensañarse con la figura del legendario general Custer, quien en definitiva no fue más que el instrumento en el campo de batalla de la cruda voluntad de poder de la élite política y militar de Estados Unidos. Esto se comprende fácilmente si tenemos en cuenta que fue el general William Sherman, partidario de actuar con mano dura contra los indios cheyennes, quien puso al general Custer a principio de 1867 al frente del séptimo regimiento. El general Sherman era descendiente directo de Roger Sherman, quien formó parte del comité de los cinco que redactó el acta de la declaración de independencia de Estados Unidos, donde como ya dijimos, se calificaba a los indios de despiadados salvajes. Por eso no estamos exagerando y lo repito, cuando, partiendo de lo que narra Marcelo Gullo en Madre Patria y de lo que narra María Elvira Rocabarea en Fracasología, desde su misma independencia, desde su misma declaración de independencia, los Estados Unidos de Norteamérica han escrito las páginas de su historia con la sangre de los indios que exterminaron, y también, aunque esto da para otro vídeo, con la sangre de los esclavos negros que esclavizaron y que se trajeron del África subsahariana. Pero sigamos que podemos profundizar aún más en este hoyo tenebroso del exterminio de los indios por parte de Estados Unidos. Escuchad. Ocho años después de la masacre del río Wasita, el 25 de junio de 1876, el general Custer y 252 hombres del séptimo regimiento de caballería encontraron la muerte en la batalla de Little Big Horn a manos de los jefes Sioux, Toro Sentado y Caballo Loco. Los cuerpos del general y de sus soldados fueron enterrados en el mismo campo de batalla, pero en octubre de 1877, los restos de Custer fueron reubicados en el cementerio de West Point, en Nueva York. Desde aquel momento, a lo largo y ancho de Estados Unidos, se construyeron numerosos monumentos dedicados al general Custer, el más importante de ellos en la ciudad de Monroe, en el estado de Michigan. En su honor fue edificado en 1917 el Fort Custer National Military Reservation, donde se prepararon 90.000 soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial y 400.000 que combatieron en la segunda. Y también en 1917 se construyó el Fort Custer National Cemetery. Uno de los últimos episodios de aquella gesta ocurrió pocos días después de la Navidad del año 1890. El 15 de diciembre de ese año, un poco antes, el jefe Sioux, Toro Sentado, había sido asesinado en la reserva de Standing Rock y temiéndose del siguiente, el jefe Pie Grande decidió huir de la reserva con su gente para intentar unir sus fuerzas con las de Nube Roja. El ejército recibió instrucciones precisas de evitar como fuera el encuentro entre los dos líderes indios y el 28 de diciembre el ejército dio alcance a Pie Grande y a su tribu. En la mañana del 29 de diciembre, el séptimo de caballería, comandado entonces por el coronel James Forsyth, atacó el campamento Sioux que se encontraba cerca del arroyo Bounded Knee o, en español, rodilla herida. Murieron unos 150 guerreros Sioux y 25 soldados norteamericanos. Deshonrosamente, las tropas del ejército asesinaron a más de 200 personas no combatientes, sobre todo mujeres y niños. Sin embargo, la reacción del gobierno y de la sociedad estadounidense fue enormemente favorable. Así, el 3 de enero de 1891, Lehman Frank Baum, el famoso escritor de libros infantiles, autor entre otros de El maravilloso mago de Oz y en aquel momento editor del periódico Aberdeen Saturday Pioneer, sostuvo y le citamos. El Pioneer ha declarado que nuestra única seguridad depende del exterminio total de los indios. Después de haberlos perjudicado durante siglos, es mejor para proteger nuestra civilización, persistir en el error y borrar a estas criaturas indomables de la faz de la tierra. Es decir, los anglosajones en Estados Unidos entendieron siempre que el mejor indio es el indio muerto o, como mínimo, segregado. Mientras que todas las cargas de la culpa recaen sobre España y sobre el supuesto genocidio de indios que hicimos en Iberoamérica, en Hispanoamérica, sin embargo, pasa de rositas el hecho de que, desde el primer momento, los anglosajones en Estados Unidos buscaron exterminar al indio. Mientras que nosotros, a través de las leyes de Burgos y las leyes nuevas, mal que bien, los protegimos, los mantenimos con vida y, aparte de ello, nos mezclamos con ellos. Es verdad que hubo mortandad por cuestión de enfermedades en el Caribe y es verdad que hubo mortandad por trabajos forzados en el Potosí. Sin embargo, la población india, mestiza y mulata jamás dejó de crecer en el Imperio Español. Y aparte de eso, los matrimonios mixtos existieron prácticamente desde el principio del siglo XVI, mientras que hubo que esperar al siglo XX para que fueran legales los matrimonios mixtos raciales en los Estados Unidos. Pero sigamos porque la historia escrita en sangre de Estados Unidos todavía no ha terminado. Escucha y estremecete. Podemos decir sin temor a exagerar que el pueblo estadounidense festejó con algarabía la victoria de Bounded Knee porque puso fin a la llamada Guerra India. El 25 de julio de 1893, cerca de Waters Hall, con la asistencia de más de 5.500 personas, se levantó un monumento en honor a los miembros del séptimo regimiento de caballería caídos en Bounded Knee. Poco después, el 9 de noviembre de 1894, el coronel James Forsyth fue ascendido a general de brigada y el 11 de mayo de 1897 a mayor general. A día de hoy, una pequeña ciudad de Montana, en el condado de Rosebud, sigue llevando su nombre. Por último, señalar que 20 miembros más del séptimo de caballería fueron galardonados por el presidente Benjamin Harrison con la medalla de honor, la máxima condecoración que entregan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El criterio que se sigue para conceder tal honor es haber actuado con valentía e intrepidez, con riesgo de la propia vida, más allá de la llamada del deber, estando en combate contra un enemigo de Estados Unidos. Años después, Hollywood, siguiendo el ejemplo de la mayoría de los intelectuales y grandes hombres de la cultura estadounidense, se encargaría también de presentar la Conquista del Oeste como una gesta heroica y al general George Armstrong Caster como un héroe. La primera película en honor a Caster, Camino de Santa Fe, realizada en 1940 y dirigida por Michael Curtis, el futuro presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, hacía el papel del valiente general. Un año después se estrenó Murieron con las botas puestas, dirigida por Raúl Walsh, la más famosa de todas las películas realizadas para homenajear a Caster, que es presentado como un caballero galante, alegre, bromista y valeroso hasta lo irracional. El film contribuyó a consolidar entre las masas norteamericanas la idea de la Conquista del Oeste como la gesta fundacional de Estados Unidos. Y no les faltaba razón, porque realmente Estados Unidos como estado continental se gestó gracias a eso, gracias a la Conquista del Oeste y por tanto gracias al genocidio y exterminio y segregación racial de los indios que vivían en todo el territorio que lograron conquistar hasta llegar al Pacífico, gran parte de ellos viviendo en lo que antes fue la mitad del territorio del primer imperio mexicano y que gracias a Joel Roberts Poinsett pasó a ser parte de Estados Unidos. Hubo muchas más matanzas, como las matazas de los indios californianos cometidas por el ejército norteamericano desde 1846 cuando Estados Unidos arrebató California a México, entre ellas la masacre del río Sacramento el 6 de abril de ese año, la masacre del lago Clamath el 12 de mayo de ese mismo año o la masacre de Sutter Butts también del 21 de junio de 1846 de ese mismo año, todas ellas ejecutadas bajo la dirección de un solo hombre, el capitán John Fremont, amigo y protegido del influyente diplomático y político estadounidense Joel Roberts Poinsett, al cual dediqué un vídeo en mi canal que dejo abajo en la descripción porque él fue el hombre que más daño hizo a México en toda su historia. Pero sigamos. Las atrocidades cometidas por Fremont, lejos de dañar su imagen ante la opinión pública, lo catapultaron a la política. De hecho, fue senador por California en 1850, primer candidato a la presidencia de Estados Unidos presentado por el Partido Republicano en 1856 y gobernador del territorio de Arizona en 1878. En su honor, una ciudad de Nebraska, en el condado de Dodge, sigue llevando su nombre. Y no estuvo solo porque el capitán Edward Kern fue el principal responsable de la masacre de Kern y Sutter el 29 de marzo de 1847. El río San Felipe fue rebautizado como río Kern a modo de homenaje y un condado de California también mantiene su nombre. Y no solo eso, sino que una democracia liberal, burguesa, avanzada para su tiempo como fue los Estados Unidos, recuperó legalmente el qué? La servidumbre, un tipo de relación social de clase medieval. ¿Cómo? Aplicándola a los indios. Escuchad. El 22 de abril de 1850, la nueva legislatura del estado de California había aprobado la ley para el gobierno y la protección de los indios, que legalizó el secuestro y la servidumbre forzada de indios por parte de los colonos blancos. En 1856, un editorial del Boletín de San Francisco declaró que, cuando ocurre un brote de violencia india, el exterminio es el remedio más rápido, económico y efectivo de prevenir todas las demás dificultades. Y ahora, un dato importante. Después de todo esto que ocurrió, ¿cuándo se le concedió la ciudadanía estadounidense a los indios norteamericanos? La fecha habla por sí sola. Los indios de Estados Unidos fueron ciudadanos de pleno derecho solo a partir del 2 de junio de 1924, mientras que los indios del imperio español fueron súbditos de pleno derecho de la corona española, gracias al testamento de Isabel la Católica. ¿Somos lo mismo? ¿Es lo mismo Estados Unidos que España? ¿Es lo mismo el imperio depredador anglosajón que el imperio generador iberófono hispano? ¿Somos occidente los dos? Nanay. Sigamos. Ese 2 de junio de 1924, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la llamada Ley de Ciudadanía India, pero el derecho al voto en todos los estados de la Unión no les fue concedido a los indios hasta el año 1948. Treinta años después, en 1978, con la Religion Freedom Act, se les permitió celebrar algunas ceremonias religiosas, aunque la libertad de culto no les fue reconocida hasta 1993 con la Native American Free Exercise of Religious Act. Sin embargo, estos avances en materia de derechos civiles no han cambiado el hecho de que, en las reservas, las tribus indias siguen vegetando y extinguiéndose poco a poco. Para tal fin no explícito, pero no por ello menos real, fueron concebidas y creadas por la élite política estadounidense, es decir, por la gran burguesía que construyó el estado capitalista más poderoso de la historia. Fijaros en las fechas que hemos dado, 1924, 1948, 1978 y 1993. Solo en esos años, poco a poco, en el siglo XX, los indios consiguieron derechos de ciudadanía. Hasta el siglo XX no fueron considerados en absoluto, no ya solo ciudadanos, sino personas. Y las reservas que todavía existen no son otra cosa que restos de lo que siempre fueron considerados, por lo menos desde una perspectiva histórica materialista como la del materialismo político, que es la nuestra, campos de concentración. El pueblo indígena más numeroso de Estados Unidos en la actualidad son los navajos. Quedan unos 30.000 solo en Estados Unidos. ¿Cuál es su situación actual? Leo esta cita que aparece en el libro Madre Patria de Marcelo Gullo. Atentos. Hoy en día, año 2021, los datos son de ese año, el 42% de la población navaja vive bajo el nivel de pobreza y el 48% se encuentra en situación de desempleo. Los ingresos per cápita rondan los 7.200 dólares, cuando la media nacional es de 30.000. Solo un 7% de los navajos posee un título universitario, y todavía hoy hay miles de hogares sin electricidad y un 40% de la población no tiene acceso a agua corriente. Los índices de criminalidad en la reserva son alarmantes, superiores a los de grandes ciudades como Boston o Seattle. La falta de recursos e infraestructuras a menudo se traduce en dificultades para acceder a alimentos saludables, de modo que casi un tercio de los iroqueses padece diabetes. Pero no solo eso, la actuación sobre población estadounidense a la que se le quitaba la ciudadanía de facto fue también constante en el siglo XX, y no solo contra los indios. ¿Qué ocurrió con los estadounidenses de origen hispano-mexicano que quedaban en lo que antes fue territorio mexicano, antes virreinato de Nueva España? Escuchad. Entre los años 1929 y 1940, el gobierno de Estados Unidos procedió a deportar un total de 418.969 estadounidenses de origen mexicano, a pesar de que muchos de ellos eran ya, por haber nacido en Estados Unidos y por aplicar este país el principio jurídico del use solis para determinar la nacionalidad, ciudadanos estadounidenses. En efecto, el 60% de los deportados eran ciudadanos norteamericanos. La expulsión masiva e inconstitucional de personas de origen mexicano se realizó bajo el lema, una vez mexicano, siempre mexicano. ¿Os dais cuenta el racismo que supone esta frase? Todo lo contrario al use solis, por supuesto, que es básicamente obtener la nacionalidad por llegada y asentamiento durante un tiempo a una nación, independientemente del origen étnico que se tenga. Y todo esto lo hicieron en los territorios que las trece colonias fueron arranplando, es decir, conquistando a medida que avanzaban hacia el Pacífico. Desde la perspectiva del materialismo de Gustavo Bueno, que distingue imperios generadores de imperios depredadores, los Estados Unidos siempre fueron, a pesar de su retórica de expandir los derechos humanos y la democracia liberal y el capitalismo a todo el globo, un imperio depredador. Como prueba, esta política con los indios de América del Norte. ¿Te gustaría saber qué ocurrió en concreto en California? Si es así, deja abajo en tus comentarios que quieres que dedique un vídeo a esto. Queda demostrado el exterminio, genocidio y segregación racial de los indios de Norte América por parte del capitalismo anglogermánico protestante que gobierna Washington, el capitalismo de los Estados Unidos de Norte América. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias.